Una ruta provincial ha quedado en su mal estado, yo con camión y abolcado pagando el precio del mal. De rutinas habitó el grande bache sin letrero y paga los camioneros la tremenda embestida, dejando un chofer sin vida, rescatado por bomberos. Un celular se anunciaba sobre el tumulto caído y un oficial conmovido buscando datos lo hallaba. Aunque su mano temblaba cumplía con su deber, viendo difunto al chofer carecía su coraje y entró a leer los mensajes de sus hijos y la mujer. Seguro está descargando y no contestás por eso. Te mando de casa un beso y te estamos esperando. No te la dejas aflojando, dale patas pa' llegar. Hoy sí que tenés que estar traerlo parejo a noventa. Cumplí feliz los cincuenta. Abrazo grande de Oscar. Feliz cumple mi viejito. Te desea tu mimada. No me le aflojes por nada, te quiero mucho papito. Cuídate, te necesito. Te regalo en este día, en ángeles, sociología y administración general, tuve puntaje ideal y un 9 en economía. Feliz cumple, corazón. Fuiste, serás, sos aquel que abrazada de él bailé esa vieja canción. Y escuchando tu oración de aquel sin pensado, luego haberme enamorado, doy gracias a Dios sin calma. Desnuda de cuerpo y alma, quiero morirme a tu lado. Te cuento que el Oscarcito se fue a hacer una chanquita. Tu mimada, la martita, se levantó reciencito. Me presentó un noviecito, seguro lo conocés. Te vas a enterar después, el Oscarcito reinoso. No digas nada celoso, hacete el que no sabés. Ya lo podés dar por hecho, los chicos ya se reciben. Son tan buenos y perciben que te costó dar un techo. Pero podés sacar pecho y si de blanco lo vi, llamame cuando salí. Descansá si estás cansado. Te espero con el asado, tu amor eterno Beatriz. Mañana con cerrazón, el oficial queda mudo. Queriendo tragarse el nudo que le ata a su corazón. Cumple con su obligación. Chequea la identidad. Hace su deber piedad evaluando la primicia. Y hace llegar la noticia a extenso incapacidad. Los medios archivan la nota. Haciendo blando lo duro. El patrón cobró el seguro, tiene uno nuevo su flota. La ruta que sigue rota emprendiendo otro duelo. Lo siguen tomando el pelo los gobiernos desprolijos. Y una viuda con sus hijos, llora buscando consuelo.